Diariamente a decir que mi total lealtad con el presidente Pedro Castillo está afuera de balas. Si al presidente lo vaclan, yo me voy con el presidente. Está afuera de balas. Si al presidente lo vaclan, yo me voy con el presidente. Yo estoy seguro que la mayoría de estudiantes que están viendo este video ya escucharon hablar sobre Dina Boulart de Segarra, que es la abogada que se convirtió en la primera presidenta en toda la historia del Perú. Es precisamente por ello que en este video vamos a estar hablando sobre este personaje que a sus 60 años se convirtió en la nueva jefe del Estado y como también la sucesora de Pedro Castillo tras ser vacado por el Congreso de la República. Una vez que Castillo realizó el autogolpe de Estado, que te estaré dejando en las tarjetas o en la descripción, un video donde explicamos cómo fue este proceso de golpe de Estado por parte de Castillo, el Congreso de la República procedió a adelantar la sesión y aprobó la vacancia presidencial. De tal forma que la que asume la presidencia de la República es Dina Ercilia, que se convierte de esta manera en la primera mujer a cargo en toda la historia del Perú. tuvo 101 votos a favor, 6 en contra y 10 abstenciones y el Pleno decidió dar por concluida las funciones del presidente del Congreso. De esta manera, en este video vamos a estar explicando la hoja de vida de este personaje, algunos cuestionamientos que se tiene respecto a este personaje y cómo llegó a la política la nueva jefa del Estado. En primer lugar vamos a hablar sobre suja de vida como tal. Dina Ercilia Borlarte Segarra nació en Chalhuanca, Apurímat y con 60 años se convierte en la primera presidenta de la República. Es abogada de profesión y cuenta con una maestría en Derecho Registrar y Notarial en la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, también tiene diplomados en Derecho Administrativo y Gestión Pública. Somos un partido de izquierda socialista y estamos acá diciéndole a nuestras hermanas y hermanos del Perú, ¿queremos una nueva constitución? Antes que asuma la vicepresidencia de la República, se desempeñó como abogada en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, o más conocida como RENIET, desde el 2007, pero en el periodo del año 2021, presentó una solicitud para acompañar a Pedro Castillo en las elecciones generales. Sin embargo, esta solicitud fue denegada, pero no renunció a su cargo porque argumentó que podía regresar a la entidad, es decir, a RENIET. Actualmente, se desempeña como presidenta del Club Departamental Apurímat en Lima, como también es la primera vicepresidenta de los clubes departamentales del Perú. Dina también ha sido directora del Bienestar del Colegio de Abogados de Lima. La nueva mandataria cuenta con más de 18 años de experiencia en su profesión. Esta señora ya ingresaba a la política cuando fue candidata a la alcaldía en Surquillo en el 2018, pero no ganó las elecciones, y es como así en el año 2020 participa en las contiendas congresales, pero también sin éxito. Boularte continuaría en este proceso para llegar a la política. En el año 2021, cuando Pedro Castillo gana las elecciones, ella asume la vicepresidencia de la República por el Partido Perú Libre, organización liderada por Vladimir Serrón. Desde ese momento, se desempeñó como ministra de Desarrollo e Inclusión Social en cuatro gabinetes de manera consecutiva. Sin embargo, ante el rechazo de la cuestión de la confianza del gabinete de Aníbal Torres, Bexy Chávez asume la presidencia del Consejo de Ministros, y es como así Dina Boularte anunció a través de sus redes sociales su renuncia a estar cartera. Y es de esa manera que se desliga del gobierno de Pedro Castillo. En su cuenta de Twitter, dijo lo siguiente. Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Hay ciertos puntos a tener en cuenta sobre este personaje porque hay ciertos cuestionamientos. Y es de que a lo largo de su carrera tuvo diferentes acercados que son puntos muy curiosos que a la vez quisiera compartirles. Y es que el 5 de diciembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el archivamiento de la denuncia constitucional contra Dina Boularte. Este informe tuvo una votación por mayoría al informe del legislador Ecuador Reymundo. La actual presidenta del Perú fue denunciada constitucionalmente por haber infringido delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible. Sin embargo, este informe señaló que no incurrió a ninguna acción irregular. No se ha determinado que el trámite de la renuncia presentada por la señora Dina Arcilia Boulart de Cegarra ante Reniette haya sido irregular y por ende se haya infringido el artículo 126 de la Constitución. Esto se leyó. Este artículo nos abre sobre los acuerdos del Consejo de Ministros, el cual nos menciona de que los ministros no pueden ejercer otra función pública excepto la legislativa, como también los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer ninguna actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Básicamente, lo que nos dice este artículo es que el ministro debe estar únicamente centrado en el poder legislativo y en sus funciones como tales. En este caso, como les mencioné, ella no había renunciado previamente a Reniette mientras se lanzaba al ámbito político y por lo tanto nos dice que no se ha determinado que el trámite de renuncia presentado por la señora Dina Arcilia Boulart ante Reniette haya sido irregular y por ende se haya infringido el artículo 126 de la Constitución. Ese es un punto a tener en cuenta sobre esta señora. Por otro lado, sabemos que ella rechazó el autogolpe que realizó Pedro Castillo por perpetrar el quiebre del orden constitucional. Esto lo menciona en su cuenta de Twitter. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Asimismo, Dina juró en el Congreso como la nueva jefe del Estado en los próximos días se le conocerá a su gabinete ministerial. Siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Señores, conversar, dialogar, como ponernos de acuerdo, es algo tan sencillo como tan impracticable en los últimos meses. Estas fueron sus primeras declaraciones de la mandataria. Y bien, con esto estuviéramos concluyendo. Dime tú, ¿qué te parece este personaje? ¿Estás de acuerdo que nos gobierne otro presidente sin medio de unos votos generales? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué opinas tú sobre este personaje? De antemano, muchísimas gracias por ver el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartir. Conmigo nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!